Yo soy de aquí, del perro de San Luis, yo represento donde yo nací, vine a matar al falco maniquí, viva el triple cuatro loco, Simón que sí. Yo soy de aquí, del perro de San Luis, yo represento donde yo nací, vine a matar al falco maniquí, viva el triple cuatro loco, Simón que sí. Escritores al ataque, ahora el ritmo ya del clap es lo que traje, calle y pintas como aprendizaje, de grafe conformado aquí el paisaje, para el fruto gobernante es un mensaje, modo de expresión, graffiti mi adicción, que saquen esos tablos para la decoración es por pasión. A pintar, a pintar, que la noche va a acabar, escaparse de la fuerza que nos quiere y atrapar, ja, aquí vida la pintura, ya le venimos a dar, a sonar las casas, con un vuelto o vuelto alguna pinta, de un baile style, para el club representar.